Buenos días El Salvador, buenos días el mundo. Desde 14 de marzo de 2003, estamos aquí en el edificio ICAM de la Universidad Centroamericana de El Salvador. Este día es histórico para la comunidad LGBTI en El Salvador, ya que es la primera conferencia internacional LGBTI. Bueno, veamos, ¿qué nos depara estos dos días? ¿Ha comenzado la inscripción? Y desde tempranas horas, muchos estudiantes de distintas carreras y público en general han venido a esta gran conferencia internacional LGBTI en el sur. ...de las leyes salvadoreños y el derecho internacional, la lucha por los derechos humanos de esta población. La Bucat y el Departamento de Ciencias Judicial han trabajado con nosotros en las presentaciones del foro y se ofreció como sede en el mundo. Roberto Vález, alto comisionado de las Naciones Unidas. Felicitando antes de todo el nombre del Sistema de las Naciones Unidas De las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas y colegas y colegas... Ah, esto es el género sensitivo, colegas. Al movimiento de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. ¿Qué tiene que ver con sus nombres? refleja la necesidad de una ley de identidad de género y el alto comisionario está hablando de la necesidad de que las personas trans tengan derecho a usar el nombre que les prefieran en sus ideas. El vicerector de la UCA está dando la bienvenida y hablando sobre los ataques a las personas en el IPTI en El Salvador. En particular, aquí es normal algo que muestra puede ser un crimen, un buen principio, como acabamos de escuchar, para mostrar algunas normas unidadasales y pacientes de organizar las historias de los pueblos del mundo, son los tratados internacionales de derechos humanos. Las personas que conforman la mesa de los famosos movimientos del IPTI, paternales, desvercoles, a los distintos activistas independientes, muy famosos, el modelo de educación capital, a velar de Cucarvis y el famosísimo William Morales. Entre Amigos ha vivido una condición de violencia que ha bajado mucho en los últimos 10 años, 5 o 10 años. Entre Amigos vivió 16 cateos, a los que no en la actualidad podemos participar de muchos de los espacios que hace 20 años no existieron. Podemos hablar cara a cara con nuestros interlocutores sin tener intermediarios y eso obviamente ha garantizado que el tema LGBT como estamos ahora aquí se pueda discutir dentro de nuestra mesa para la información que ustedes puedan necesitar, pero también para discutir que no hay ninguna diferencia en relación cuando hablamos a los derechos humanos. Somos por falta de leyes que respaldan o apoyan las necesidades que nosotras tenemos como tal. Si bien es cierto que hay políticas, hay derechos y hay constitución en nuestro país, en ninguna parte de las leyes de nuestro país, hay desigualizativamente que la población LGBTI tiene derechos o debería reconocerse los derechos como por ejemplo el derecho a la tienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, el derecho al tránsito libre, el derecho al sufragio. Todas estas situaciones son situaciones de vulnerabilidad que vivimos diariamente en el video y hay convivir las mujeres transgénero sin dejar atrás estomos de la población LGBTI, la población más vulnerable ante los indígenas de odio, ya que se concentra en nosotras la más alta tasa de asesinatos a mujeres. Estos eran los ejes de la investigación que se hizo, que duró aproximadamente nueve meses, nos costó en realidad hacerla bastante. Porque somos mujeres transgénero y no tenemos capacidades de ninguna necesidad, no tenemos capacidades para ejercer un puesto gerencial, por ejemplo. Y siguiente, el análisis del marco jurídico, la ley del nombre, esas son las necesidades que también se analizaron, la ley del nombre, que nos serviría a nuestra ley de identidad, que vendría a resolver un panorama completo de las necesidades que tenemos las mujeres transgénero. Esto tiene un nombre de felicidad. Quiero que por favor, aquí nos estamos, nosotras y nosotros estamos representando, somos el rostro de los que no pueden dar el rostro, de los de las dos, la voz de los que no tienen voz, de los que no están aquí, de los que ya no están porque han sido asesinados. Pueden pasar allá afuera, hemos traído como 20 fotos de las personas que asesinaron y que ya no están porque han vuelto a causar el VIH. Estoy muy contenta de que hay personas importantes en la lucha y en el apoyo de la continuidad, hay personas de extranjera, como en la vía acá, para la prenda de cococil. Es un honor, ¿verdad? Y quiero que por favor, todas y todos los que no son lesbianas, gays o transexuales o intersexuales, les demos un aplauso a todas y todos los que estamos aquí, que somos de la diversidad sexual. Por favor. Ahí estamos enterrando a nuestras muertas, esas son fotos diferentes, de decenas diferentes. Hemos tenido que vivir, vestirlas, maquillarlas, no una vez. Han sido cientos de veces o decenas de veces. En el 2009, que tuvimos que enfrentar la ola de las comunidades. En este momento están asignados a su famosa manifestación de las comunidades. No nos hubiéramos imaginado que este auditorio iba a estar viendo, iba a estar con aplausos y con celebración hacia esta comunidad, que muy dignamente hemos impulsado una lucha ardua por abrirnos espacios de participación ciudadana. Que no tienen hoy por hoy capacidad de organizarse. Son los niños y las niñas en las aulas de clase, que inclusive a tres años y medio del gobierno del cambio, no llega el artículo, decreto 56, decreto ejecutivo, a sus maestros y maestras. Son esos profesionales, servidores públicos, en quienes están nuestras vidas, quienes están guiando los destinos del país de alguna manera o no, y acercándonos a los beneficios del desarrollo, quienes están completamente en ignorancia. ¿Pueden recoger cuerpos de tus hermanos, de tus hijas? Unidad LGBT está preparada para hacerse sentir. Creo que ese es el detalle. Gracias. Los hermanos no pierden sus derechos y los defienden a morir. Entonces, ¿por qué las personas de diferentes sexos se van a ver de menos? Al contrario, mi opinión, disculpe mi ciudad, si piensa diferente, creo que las personas de diferentes sexos valen más que todas las personas que están en la cárcel, lamentablemente. Porque pueden tener un mayor apoyo con nuestra sociedad, y no se les da la oportunidad de expresarse porque no sabemos si aquí puede estar nuestra cultura alimentada o nuestro diputado que puede dar una mejor idea. ideas. Ya estamos a media mañana, los jóvenes estudiantes y personas asistentes están en los stands de las organizaciones, haciendo preguntas directas a los directores de cada organización. y creo que ese es el tipo homosexual. y creo que ese es el tipo homosexual. eso es importante porque desde el texto constitucional se dice que los destinatarios, los que tienen derechos, son las personas con independencia de su condición, de su preferencia sexual, etc. lo cual ha sido resaltado por la jurisprudencia de la sala de la Constitucional, no esta, sino las anteriores conformaciones, para evitar comparaciones, donde ha dicho que el Estado solo tiene sentido en la medida que satisface o es capaz de satisfacer los derechos de la colectividad de las personas y que por lo tanto el Estado es instrumental, su razón de ser, en el sentido de que la persona por tener dignidad no se disminuye, no se renuncia, en este caso por tener una preferencia sexual distinta a la clásico tradicional heterosexual, no por ello deja de ser persona, no por ello deja de ser titular de derechos y el Estado se obliga a respetárselo. Y una perspectiva ética en el sentido de que el Estado no es el fin, sino el instrumento para garantizar precisamente que ese plexo de derechos que tiene la Constitución se concrete en la práctica. La forma o digamos el elemento, el motor que nos mueve a formar familia es el amor, la solidaridad, ¿verdad? Es una familia inestable, flexible, pero aparece el valor del pluralismo, de la autonomía. Y esto es fundamentalmente importante a la hora de decir en la actualidad cuál es el concepto de familia más adecuado. No sé si me estás ya contando los minutos iniciales, pero en nuestro entorno es importante que la comunidad LGTB tenga claro lo siguiente. Ha habido dos sentencias en este país referidas a lo que significa constituir familia. Una primera sentencia del año 2000, ¿verdad? Donde la sala de lo constitucional dijo cosas groseras. Donde la sala de lo constitucional, la persona que redactó eso se le olvidó todo el desarrollo de derechos humanos que ha tenido el tema de la familia. ¿Por qué? Ha escrito el nombre de la Rosa y se inscribió en el registro de reputaciones y asociaciones sin fines de lucro. El director salió con un discurso tremendamente discriminatorio patriarcal y le negó la posibilidad del derecho de asociación. Esta gente plantea el recurso año 2004, es resuelto cinco años después, ¿verdad? En el 2009, pero valió la pena la espera, porque ahora hay un precedente constitucional que dice que no es delito y está prohibido el tener una preferencia sexual distinta, pero que además yo no puedo invocar inmoralidad, o moral, orden público, o buenas costumbres para restringir los derechos de las personas que tienen preferencia sexual distinta. Lo dijo la sala de lo constitucional. ... objeto de musla, o de decir es que tenía razón y para que, o sea, hay realmente una calidad de discriminación muy grande. La retardación de justicia es otro obstáculo, la corrupción, la arbitrariedad y el tráfico de influencia. Una cosa que nos interesaría mucho saber es, hoy por hoy, la reforma del artículo 33, 32, 33, 34, está... Ya se hizo la reforma, una vez más, el año pasado volvieron a hacer la reforma y solo se está esperando ratificar, que obviamente utilizan los votos de FMNL para que sean ratificadas, pero la prohibición del matrimonio sexual se volvió a aprobar el año pasado, casi sin hacer muchas medidas, pero ya está prohibido, solo se está esperando la ratificación. Mi pregunta es, en base a lo que usted dice, ¿es anticonstitucional esa reforma que ya está aprobada y que solo está esperando la ratificación? ¿Es o no es anticonstitucional? Yo espero un poco el Instituto de Colegas, solo decirle que en El Salvador, de acuerdo al texto constitucional, no puede haber ninguna zona exenta del control de constitucionalidad. Y en ese sentido, pues, habrá que buscar las estrategias, los mecanismos necesarios para combatir un contenido que a todas luces atenta contra el contenido de la Constitución, pero no solo eso, contra las obligaciones que El Salvador ha asumido en el plano internacional. Y una cosita breve, porque también me ha llamado la atención el manejo del término tolerancia. Yo creo que hay que distinguir entre la tolerancia como principio básico de una sociedad democrática, de la tolerancia como herramienta que nos sirve para resolver conflictos. Me parece que la tolerancia que aquí se ha abordado es como uno de los pilares de una sociedad democrática, de reconocimiento de la diversidad y no como herramienta de resolución de conflictos. Gracias por ver el video.